Música Sé donde ando como soy y lo que digo Yo la bailo, yo la canto, yo la escribo Siempre me cuido para el que el mal me desea Si es con mi familia, contra quien sea Sé donde ando como soy y lo que digo Yo la bailo, yo la canto, yo la escribo Siempre me cuido para el que el mal me desea Si es con mi familia, contra quien sea Loco me la vivo al tiro Aunque me mire callado y tranquilo No me arrepiento de lo que he vivido Pasé por mucho, ya estoy bien curtido Que me vaya bien, a Dios le pido Siempre ando al cien, no importa el motivo No hay nadie quien se iguale conmigo Si quieres ser fien, llévesela chido Yo vengo de abajo Y no, no me rebajo Ahora le canto a la calle y al barrio De donde me vieron crecer Me costó trabajo Verga que me rajo Sé que nada es suficiente, siempre llevo en mente El querer es poder Yo vengo de abajo y no, no me rebajo Ahora le canto a la calle y al barrio De donde me vieron crecer Me costó trabajo Verga que me rajo Sé que nada es suficiente, siempre llevo en mente El querer es poder Sé donde ando, como soy y lo que digo Yo la bailo, yo la canto, yo la escribo Siempre me cuido para el que el mal me desea Si es con mi familia, contra quien sea Sé donde ando, como soy y lo que digo Yo la bailo, yo la canto, yo la escribo Siempre me cuido para el que el mal me desea Si es con mi familia, contra quien sea No se han olvidado de cuando empezamos Con todas las piedras que nos tropezamos De todas las puertas que un día nos cerraron Desean ese morro, nada más caga el palo Comenzamos cantando pa'l barrio Y ahorita nos miran en los escenarios Que ando con tatuados, con cinta de malos A huevos, soy vago y mente de empresario La envidia siempre se resbala No tenemos cupo pa' morros, chavalas Que dicen que matan y atacan con acá Y acá de este lado se miran las balas Son buenas y malas, pero sé con quién No quiera contarme lo que yo pasé Mejor calladito y escúcheme usted Todo lo que tengo yo me lo gané Mi jefecita me bendice cuando salgo Un ángel que me cuida Siempre cargo mi rosario Sus envidias me motivan A lograr lo que he soñado Cantando con muchas ganas Va de cora para el barrio Mi jefecita me bendice Cuando salgo Un ángel que me cuida Siempre cargo mi rosario Sus envidias me motivan A lograr lo que he soñado Cantando con muchas ganas Va de cora para el barrio Sé donde ando como soy y lo que digo Yo la bailo, yo la canto, yo la escribo Siempre me cuido para el que el mal me desea Si es con mi familia, contra quien sea Sé donde ando como soy y lo que digo Yo la bailo, yo la canto, yo la escribo Siempre me cuido para el que el mal me desea Si es con mi familia, contra quien sea Yey, 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 yey Es el chicano JCR Carlos Luengo, men Lowness Beers Music Jclassic Jalisco y Reynosa, loco A huevo S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Gracias por ver el video.